El día sábado acudí a la ciudad de Morelia con los presidentes municipales de Michoacán como coordinadora de Morena PT y recibimos una excelente noticia por parte del gobierno del estado. Viene un 2023 más holgado, más beneficioso para todos los municipios. Vienen nuevos programas y creo que a todos los municipios por igual estamos agradecidos. El gobierno hizo reuniones con todos los presidentes, así que para todos va a ser parejo el apoyo. Un incremento del 18% aproximadamente para el programa de Faispun, que es para obra. Y los programas Fortapaz van a seguir, van a continuar. La entrega de maquinaria que en este momento fue el 50% de nosotros y el 50% del gobierno del estado se prevé que en el 2023 ya pueda ser donada otra máquina, pero ya solo con recurso estatal va a ser donada a nuestro municipio, así como a todos. Y también un nuevo programa que van a ser donde se van a incluir obras que beneficien a municipios en conjunto. ¿Qué es esto? Obras de conexión, de vialidad, que puedan conectar algunos municipios, sobre todo los que están más cercanos. ¿Qué es esto? Obras de conexión, de vialidad, que van a cruzar los 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 que Gracias.